iniciemos muy buenos días siendo las 9 de la mañana del día 4 de julio del año 2024 se hace presente a través de la plataforma google house meet la señora juez titular del décimo juzgado de investigación preparatoria nacional soledad barrueto guerrero con el propósito de llevar a cabo la audiencia de levantamiento de medida de inhibición solicitada por marco antonio pasafera adrián zen en el expediente judicial signado con el número 26 2022 incidentes 79 que se sigue por la presunta comisión del delito del lavado de activos en agravio del estado y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes se concede el uso de la palabra la representante del ministerio que proceda su acreditación buenos días señorita fue señora abogada y todos los presentes por el ministerio público naomi gustillo escamayo fiscal provincial del equipo especiales fiscales contra la corrupción del poder equipo 1 con casilla electrónica 10 11 6 7 muchas gracias gracias defensa técnica active su micro buen día señoras magistradas en la defensa técnica maría amalia minaya vizcarra con el registro cal de colegio abogados 17 mil 524 con domicilio procesal en calle monterrosa 233 oficina 302 santiago de surco casilla electrónico 4 6 6 8 1 celular 9 4 3 5 4 5 4 5 5 2 y correo electrónico amalia minaya abogado arroba gmail punto com gracias estando los sujetos obligados a su concurrencia esta plataforma virtual se declara instalada la presente audiencia se concede el uso de la palabra a la solicitante a fin de que exponga su pretensión en un tiempo no superior a 15 minutos acudo señora magistrada ante su digno despacho a efecto de solicitar el levantamiento de la medida cautelar de inhibición impuesta sobre los bienes inmuebles de propiedad de mi patrocinado el señor marco antonio pasapera de lancien quien fuera investigado en calidad de representante legal de la empresa corporación imaginación sac por la presunta convención del delito de lavado de activos pedido que formulo en mérito las siguientes consideraciones de hecho y de derecho resulta señora magistrada que con fecha 23 de mayo del año 2022 su despacho emitió la resolución número 1 que declaró fundado el requerimiento de medida cautelar de orden de inhibición formulado por el ministerio público y se ordenó trabar la medida contra los siguientes bienes inmuebles de mi patrocinado estacionamiento número 4 ubicado en el girón ayacucho número 447 magdalena del mar registrado en la partida número 11 37 85 49 de la oficina registral de lima departamento 401 del bloc ha dado en el girón ayacucho 443 magdalena del mar registrado en la partida 11 37 8564 de la oficina registrado en la oficina registral de lima estacionamiento número 12 primer piso ubicado en el girón cantuarias 111 urbanización las casuarinas santiago de surco registrado en la partida registral 12 36 41 84 de la sede o de la oficina central registral de lima departamento número 302 cuarto piso ubicado en el girón cantutas 111 urbanización las casuarinas en santiago de surco registrado en la partida 12 36 4192 de la oficina registral de lima y el terreno en manzana en el lote 18 urbanización santa teresa de ávila en el distrito de trujillo registrado en la partida 11 0 24 22 5 de la oficina registral de trujillo dos años después señora magistrada de mediante disposición de fecha 16 de febrero del 24 el ministerio público estableció que los hechos sus materias se dividían en 1 2 3 y 4 y que el ámbito temporal de la investigación se reducía al periodo comprendido entre el primero de abril del 21 al 7 de diciembre del 22 respecto del hecho número 2 el ministerio público ordenó la remisión de los actuados a la fiscalía superior coordinadora por corresponder a periodos anteriores a la presunta organización criminal liderada por el expresidente pedro castillo así delimitado los hechos por el equipo especial establecieron que los mismos estaban vinculados a lo siguiente hecho 1 actos de lavado de activos relacionados a la licitación pública 0 1 20 21 mtc 6 21 para la construcción de la obra puente vehicular taratas sobre el río guayaga en la región san martín denominado consorcio puente tarata 3 hecho 3 actos de lavado de activos relacionados a la organización criminal de carelin lópez arredondo hecho 4 actos de lavado activos realizados por la persona de bruno pacheco castillo producto del delito de organización criminal por lo que de los tres hechos que se investigaban en la fiscalía especial sólo el hecho asignado con el número 1 se encontraba relacionado con mi patrocinado en el que se investigaba la existencia de una presunta organización criminal durante el gobierno de pedro castillo que habría tenido como una de sus finalidades beneficiar al consorcio puente tarata 3 en el que mi patrocinado fue involucrado erróneamente como a como accionista mayoritario de la empresa terminex en tanto él había dejado de ser socio de dicha empresa en el año 2014 asimismo en dicha disposición emitida con fecha 16 de febrero del 24 respecto a los actos de lavado de activos derivados de la licitación pública 0 1 20 21 que le corresponde al hecho 1 se imputaban presuntos actos de blanqueo de dinero derivados 1 del pago ilícito de 100 mil soles entregados por san villa verde al ex ministro de transporte juan silva y llegas pago que habría sido efectuado por la empresa tapuza vinculada al consorcio tarata 3 por haberlo favorecido en la licitación y las dádivas entregadas por san y villa verde a fray vázquez león ambos hechos señora magistrado gente ajenos a mi patrocinado por lo que el ministerio público se pronunció expresamente desvirtuando los argumentos que su despacho tuvo como fundamento para ordenar la división de los bienes inmuebles de propiedad de mi patrocinado consecuentemente se desvaneció el presupuesto necesario para la aplicación de la presente medida cautelar así con fecha 5 de mayo del 24 se dispuso la aclaración de la disposición de fecha 29 de febrero del 24 estableciéndose que no procedía a formalizar y continuar con la investigación preparatoria seguida contra marco antonio pasapera y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado por organización criminal conforme a lo dispuesto por el artículo 334 número 1 del código procesal penal ordenando así el archivo de los actuados finalmente con fecha 20 de mayo del 2024 se emite la disposición que declara consentida el archivo de la presente investigación por lo que al amparo de lo dispuesto por el artículo 306 inciso 1 del código procesal penal en concordancia con el artículo 320 número al 1 del mismo cuerpo de leyes que a la letra establece dictada sentencia absolutoria auto de sobrecimiento de archivo de las actuaciones los bienes incautados se resaltarán a quien a quien tenga derecho que se trate de bien a no ser que se trate de bienes intrínsecamente delictivos y habiéndose extinguido a la fecha un pronunciamiento expreso de archivo perdón y existiendo a la fecha un pronunciamiento expreso de archivo de la investigación que ha quedado consentido lo que a su vez diera mérito a las medidas limitativas de derechos dictadas contra los bienes de mi patrocinado pido a usted señora magistrada se sirva a donar el levantamiento de la orden de emisión al haber variado las circunstancias que motivaron su imposición pues al declararse el archivo carece de eficacia legal la permanencia de dicha medida cautelar eso es todo señora magistrada bien se corre traslado gracias señorita juez respecto a los solicitados por la defensa este ministerio público no presenta oposición al levantamiento de la medida cautelar de inhibición buenos bienes inmuebles oralizados por la defensa pertenecientes a la persona de marco antonio pasapera andreancel efectivamente señorita magistrada en la carpeta fiscal tres dos mil veintidós se ha emitido la disposición de fecha veintinueve de febrero del presente año aclarada mediante disposición de fecha cinco de mayo dos mil veinticuatro y consentida por resolución fiscal del veinte de mayo de dos mil veinticuatro por la cual se resuelve que no procede formalizar y continuar con investigación preparatoria en contra de marco antonio pasapera de jensen por la presunta comisión delito de lavado de activos por lo que al estar archivada la investigación contra dicha persona considera este ministerio público que debe levantarse la medida cautelar impuesta gracias hemos concluido bien estando a que existe coincidencia entre las partes respecto de la pretensión solicitada el despacho de emitir a la decisión dentro del día la cual le será notificada sus casillas electrónicas se da por culminar esta audiencia a las la mañana con diez minutos buenos días buen día